Hola Clipetes, hoy tenemos en la mesa de Clipsel Lab un ordenador para aficionados a los videojuegos que no quieren complicarse la vida Se trata del MSI Gaming 24 6QE 4K Este ordenador es el primer All-in-One de MSI en disponer de una pantalla 4K Pero es que además de este dispositivo de 24 pulgadas existe otro de 27 pulgadas Eso ya dependiendo del gusto y de la mesa de cada cual Así que vamos a centrarnos en este equipo y a ver cuáles son sus especificaciones y qué es lo que podemos ampliar Porque... ¡Vamos a abrirlo! Este MSI cuenta con un procesador Intel Core i7-6700, es decir, de sexta generación de hasta 3,4 GHz Si le metemos el Turbo va hasta los 4 GHz Cuenta también con una tarjeta gráfica independiente NVIDIA GeForce GTX 960M de 4 GB GDDR5, ojo que 4 GB es digamos que la combinación más básica Estas son dos de las características más importantes, pero luego vamos con la memoria Ahora vamos a echar un vistazo al aspecto físico Como siempre, monitor, negro, rojo, combinación de los colores de MSI Y ojo, que el Oling One no incluye esos accesorios Los he traído para que les echéis un ojo Que son también accesorios de gaming de MSI Vamos a centrarnos otra vez en el equipo Para enseñaros que tiene una peana que cuenta con un sistema basculante Que nos permite moverlo en diferentes ángulos La pantalla tiene un tamaño de 23,6 pulgadas de diagonal Y es de tecnología LED Además cuenta, como os decía antes, con resolución 4K Esto significa que tenemos una resolución de 3840 x 2160 píxeles Ahora mismo este gameplay que estamos viendo se ve en 4K Y yo sé que no podéis notar la diferencia Entre otras cosas porque a vosotros os está llegando la imagen en Full HD Pero os puedo asegurar que se ve de maravilla Así que os podéis imaginar, pues a las 2 de la mañana A oscuras, en vuestra habitación Vamos, un susto Bueno, quien dice las 2 de la mañana Dice las 8 de la tarde Que yo sé que no os acostéis a las tantas jugando Para todo el tema del audio Porque la imagen sin el audio no tendría ningún tipo de sentido Se combina con tecnología NIMIC Además, si lo queremos escuchar sin auriculares Tenemos aquí un par de altavoces Que nos darían un sonido como este Como podéis ver, los altavoces están en el marco rojo Que se combinan con el resto de la pantalla que es negra Vamos, los colores clásicos de MSI Si miramos en la parte de arriba Lo que vemos es una cámara de 2 megapíxeles Y por aquí tenemos micrófonos ¿Qué más cosas? Bueno, pues vamos a ver los laterales Aquí tenemos el lector óptico Que por cierto, opcionalmente también puede ser grabador Y en este otro lado Tenemos los distintos botones de control de la pantalla Y aquí tenemos una ranura para tarjetas SD Y dos puertos USB 3.0 Pero todavía hay más puertos en la parte de abajo Tenemos aquí una salida HDMI Tenemos dos puertos USB 3.1 Que por cierto, los de los laterales también son 3.1 Que os he dicho 3.0 Pero son 3.1 Aquí tenemos otra salida de HDMI Por aquí, no lo veo muy bien Otro puerto USB 3.1 En esta parte de aquí Tenemos una cosa muy importante Que es el RJ45 La conexión LAN Que en esta ocasión es un E2400 Killer ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que va a dar prioridad A la comunicación en el videojuego Por encima del resto de las tareas Para hacer que nuestros videojuegos No tengan ningún tipo de lag O bueno, el mínimo posible Y bueno, ya que hemos llegado hasta aquí Lo hemos puesto boca abajo Vamos a abrirlo, ¿no? Primero vamos a quitarle el soporte BESA Y ahora vamos a proceder a los tornillos de la carcasa Ya hemos quitado la carcasa Y llegamos a la placa de protección electromagnética Que hace que las interferencias No vayan a la placa de dentro Ni que las señales que tenemos debajo de esta placa Salgan al exterior ¡Oh! ¡Una memoria! Una memoria DDR4 de 8 GB Como tiene dos ranuras Tendríamos que tener 16 GB Y de hecho podremos poner hasta 32 GB Para cambiar las memorias Sería tan fácil como tirar hacia afuera de esas pestañas Y sacar la memoria de la ranura Y vamos a levantar esta tapa Y nos encontramos con una espuma de transmisión térmica Es una espuma que podríamos decir que es lo contrario de un aislante ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es refrigerar el módulo SSD Que tiene aquí debajo Este módulo puede ser de 128 o de 256 GB Esto sería pues para almacenar fundamentalmente El sistema operativo Los programas que requieran de una mayor velocidad Por cierto, sistema operativo Windows 10 Home Que no sé si lo he dicho Y luego también podríamos poner un disco duro de hasta 2 TB Para aumentar el almacenamiento Y poder guardar ahí pues un montón más de cosas Este equipo cuenta con 128 GB de almacenamiento SSD Se puede ampliar a 256 GB en esta ranulita PCIe Pero también podemos poner otros 256 GB de SSD En esta otra conexión Aquí nos encontramos con otros dos elementos Por aquí tenemos un ventilador Y aquí tenemos un disipador Esto nos hace sospechar casi casi sin ningún tipo de duda De que el procesador está cerca ¿Procesador? ¿Dónde estás? Y en esta parte de aquí tenemos los dos altavoces Que esto ya os digo que no es una sospecha Es un hecho Ya hemos quitado todas las conexiones Y hemos desatornillado la carcasa Así que ahora es hora de separarla de la pantalla Un momento Y chimpun Ojo No hagáis esto en casa Bueno lo podéis hacer si tenéis muchos conocimientos Que luego hay que montarlo Sin que te salven tornillos La verdad es que es chulo Un Oling One por dentro Y está muy muy bien aprovechado el espacio De aquí vemos varias cosas Tenemos la placa base En esta zona de aquí es donde va a estar el procesador Por aquí vemos unas pipes que van a ser sistema de refrigeración Que nos van a permitir disipar el calor por esta zona de aquí Que es lo que veíamos antes Que estaba al lado del ventilador Que aquí lo vemos más claramente Esta zona roja es la zona de las conexiones Y desde aquí se va a comunicar con la placa base Por aquí vamos a tener la zona de los SSD Aquí estaría el hueco para poner el otro SSD que vimos Y en esta parte de aquí tenemos un disco duro Disco duro por cierto Samsung Por aquí tenemos el lector óptico Que se comunicaría mediante estos cables A la inteligencia del dispositivo Luego vemos una serie de cablecitos Por cierto la pila de la BIOS Luego vemos una serie de cablecitos por aquí Que son los cables que nos van a proporcionar La conectividad Wi-Fi y la conectividad Bluetooth Que va a ser 4.2 Cada una de estas antenas Tanto la Wi-Fi como la Bluetooth Irían a la parte superior de la pantalla Para tener una mayor cobertura ¿Y veis este cable de aquí? Bueno pues este cable va a ser el encargado De comunicar la tarjeta gráfica Con la pantalla A través de esta conexión Hombre así podemos tener la imagen Claro si no no la tendríamos Oh este es el de 2 teras Y como todo el mundo sabe la X marca el lugar En este caso el procesador Que está por aquí Por esa parte Pero dado la vuelta Vamos que habría que levantar la placa Para ver el procesador por la parte de abajo El calor generado por el procesador Se transmitiría por las pipes Llegarían a esta zona de aquí El ventilador lanzaría aire Y el calor acumulado en el disipador Se iría hacia afuera Si lo vemos por el otro lado Vemos las conexiones que os había mostrado antes Y ojo que los dos puertos HDMI Nos van a servir para crear lo que se denomina La experiencia Matrix Es decir Tener tres monitores juntos Para poder jugar Pues de una manera bastante inmersiva Que ojo que además los HDMI Tienen una función especial Y es que puedes conectar directamente La consola al All-in-One Para poder tener un monitor externo Utilizarlo como pantalla Y sin necesidad De haber encendido el ordenador Así que con este desmontaje de All-in-One Me despido Para hacer dos cosas mucho más divertidas No más divertidas que hablar con vosotros Por supuesto Más divertidas que desmontarlo Una de ellas es Volverlo a montar Y la otra Ponerme a jugar Así que nos vemos Hasta el siguiente videorama